Hola, ídolos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar de un tema calentito, una cosa que viene prontito, que es la Copa América, muchachos. Dani León, Jonathan Martínez, Diego De Vita. Os venimos a contar un poco con nuestra herramienta de trabajo habitual. En ídolos no reparamos en gastos. Desde luego, os vamos a contar un poquito nuestras preferencias. ¿De qué? ¿Copa América? Bueno, o Copa Asiática, porque está Japón. Sí, porque si no lo sabéis, en la Copa América actual de este año han invitado a Japón y a Catar. ¡A Catar! ¡A Catar! Es una novedad que, la verdad, es que si lo viéramos aquí en la Eurocopa sería extrañísimo. Yo aquí metería igual a Tailandia, así, un país exótico. Yo a Australia algún día podría jugar. Pero tú traerá Marte, Mercurio, ese tipo de planetas también. Entonces, claro, se está pensando un poco la idea. Pues yo tengo cuatro favoritos. A Catar, ya te lo digo, Catar, Grupo Facilillo, Paraguay, Colombia-Argentina, que es Argentina. Leo Messi y diez más. Y luego, Venezuela, Josep Martínez, con arriba Salomón Rondón. Ojo a esos dos. Venezuela es clara además en el Grupo A. Hablamos un poquito de verdad, en serio, apartamos aquí al amigo. Este más serio. ¿Qué nos puedes contar de las selecciones más fuertes? Las favoritas… Por ejemplo, con Brasil, ya sabéis que Neymar no va a participar, se lesionó. Los casos que ha tenido de… Bueno, no vamos a pronunciar la palabra, ¿la pronunciamos? No, no, no. Presunto nada. Presunto. Entonces, Neymar no va a estar, llamaron a William, así que Vinicius, lo siento, no… Vinicius, pero… Vinicius no va con Brasil. Ah, el del malo. No va con Catar, entonces no importa. No va con Catar tampoco. Así que nada, tenemos al portero Alisson, que ha ganado la Champions Tremenda Champions, eso. Tremenda final, eh. Sí, porque el Liverpool juega con portero. Exactamente. Y Richard Lisson, que lo pronuncio bien, con el Everton, que es un jugador brasileño muy joven. Ojo con la pareja que hace con Alves, eh. O sea, me hace… Y marcó el otro día, de hecho, en el amistoso contra… Lo vas a decir, lo vas a decir. Contra Catar. Ocho cero, pues. Siete. Siete cero. Pua, madre mía. Así que eso, Brasil está anclado en el Grupo A, junto a Perú, Venezuela y Bolivia. Venezuela es uno de los favoritos de aquí mi amigo Johnny. Sí, es que podría ser un grupo de favoritos. Catar, Japón, Venezuela, Perú. Pero Perú es el que más se salva, digamos. Bueno, Venezuela ya es una cuestión social. Hablamos de algo social. Lo necesita el país y además no tiene mal equipo. A mí siempre ha sido de mi favorito. No tiene mal equipo hace poco. Gano en el Metropolitano a la selección argentina. De hecho, estaba en duda la continuidad de Rafael Dudamel, que es el técnico que dirige la selección. Y es el hombre importante. La Vinotinto, ¿no? La Vinotinto. Lo que pasa es que al final no deja de ser el nombre. Tú no relacionas Venezuela con que haga un buen papel en ningún torneo. Es la realidad, ¿eh? No es que no lo piense así, pero la realidad es que tú hablas de Venezuela y dices, es posible que quede eliminada junto con Catar, Japón y Perú. En primera ronda quizás no, pero bueno, ya lo veremos. Te paso a Catar, pero a Perú no te lo paso. Hizo un Mundial muy bueno, que además tuvo mucha mala suerte porque mereció pasar en un grupo con Francia, con Dinamarca y con Australia. Jugó mejor probablemente que hasta la campeonata del mundo. Porque Francia no jugó muy bien. Fue efectiva, pero no lo fue. Perú jugó muy bien, pero no encontró premio. Bueno. El grupo A, conformado por… No, muchachos… Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia. ¿Favorito para ganar el grupo? Para mí, creo… Sabéis primero cómo es el tema de las clasificaciones, ¿no? Ponos, recuerdanoslo. Recuerdanoslo. Los primero y segundo pasan directamente a cuartos de final y luego los dos mejores terceros son los otros dos equipos. Espero que me dan las cuentas. Los cuatro, ocho, sí. Los otros dos mejores terceros son los que pasan a cuartos de final. Recordamos que solo hay tres grupos, A, B y C. Entonces… Y que, lo que decías tú, Qatar y Japón son invitados para un poquito… Para un relleno. Son figurantes. Sí. Que dice Johnny que ganarán la Copa, pero ya veremos. Ojo, Japón. Que Japón… Con Ibasaki, ya veremos. Goku. Grupo B. Goku. Y Goku. Grupo B. Y Goku. De mi punto de vista, el grupo B, junto con el C, que luego te lo dirás, el grupo de la muerte. Argentina, Paraguay, Colombia y el más complicado de todos, Qatar. Qatar, de lejos. Sin duda alguna, ¿a dónde va a parar? El favorito de este grupo… Creo que es Colombia, me parece. ¿Tú crees que es Colombia? Sí, sí, sí. A mí no, yo creo que es Argentina. Luego, el equipo en el que esté Leo Messi es el equipo que favorito, cien por cien, cien. A mí, este grupo, me huele a café. A café. Yo soy muy cafetero. James Rodríguez, buscándose un futuro aún, que no se sabe dónde va a jugar. Falcao, las últimas. Falcao. Y Muriel. También se confía mucho en Colombia, pero es que yo creo que Argentina con Messi, en ese estado de ánimo que ha terminado con Barcelona, que le ha ganado la Champions, la Copa del Rey, creo que va a dar un golpe solo a la mesa de una Argentina y por fin esta Copa América. Te digo una cosa, Messi ya ha perdido tres finales de Copa América, no me duele. Lo digo sin que me gana. La de Centenario la vi en directo y fue increíble. Este es argentino. Es periodo. Sí, sí. Bueno, la de Centenario fue calcada a la de Chile porque pasó exactamente lo mismo. Pero bueno, a margen de esto, es verdad que lo bueno que tiene la selección argentina en este caso es que no está la vieja guardia. Hay una mezcla de jugadores del fútbol local, de jugadores como Messi, Di María, Agüero y Otamendi, que bueno, que al final vienen de antiguo, pero está como muy renovado. De eso sí que le tengo un poco de fe, pero no te la pongo como favorita, ni para ganar la Copa América ni para ganar el grupo. Escúchame, Argentina tiene dos cosas. Una es muy buena y otra es muy mala. Una es que tiene al dios, a Messi. Y la otra es que los demás no llegan ni a ser obreros del fútbol. Ojo, pues ojo, 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 os guardo, os voy a dejar un nombre ya luego, ojo con Matías Suárez. Algunos que lo estéis viendo seguramente lo conocéis ya, ojo. Yo soy de Boca, pero el chaval este es de River. Es muy bueno. Ojo, o Matías Suárez es un nombre a seguir. A mí me gusta Lautaro Martínez también me gusta mucho. Creo que es un jugador joven y desequilibrante que puede hacer daño. Pero la temporada del Inter fue para mí decepcionante para mí. Ya, pero ya conocemos estos jugadores. Con sus respectivos equipos a lo mejor no dan el callo, pero ya con su selección y el sentimiento de este argentino Ojalá, mira, ojalá, ojalá, porque sería un bombazo, pero no creo que sea de las revelaciones del campeonato. Ojalá, ojalá. Y no pensáis que puede meter algún apuro Paraguay a Colombia y Argentina. No es un equipo que igual destaque por sus tremendas figuras, pero siempre está ahí y siempre da guerra. Pero no sé, porque ahora mismo la verdad es que hace rato que tampoco le veo jugar, no te voy a mentir, pero no, no le veo. De hecho, te voy a decir más, veo más a Qatar peleando en el tercer Por supuesto, os iba a proponer eso. ¿Creéis que Qatar va a ganar un partido? Yo no he mencionado a Qatar. Yo no he mencionado a Qatar porque la daba como primero del grupo, claramente. Pero sí que es verdad que hablando de Paraguay, por ejemplo, desde el 2010 o así ha ido como decayendo un poco la selección, con pérdida de grandes nombres, ¿no? Tú piensa que tenía a Tacuara Cardoso, que era tremendo de la guerra. Y a Guerrero en su buena época. Guerrero a Perú. También, pero bueno. Pero bueno, con Guerrero seguro. Ahí ponemos en K, K… Pero bueno, es bueno con Guerrero, la verdad. Se perdió el tío mundial por el tema del doping. Máximo goleador con Perú, de la historia. También, de verdad. A ver mucho máximo goleador Messi también de la selección argentina. Es verdad, hay muchos máximos goleadores. A ver si le para algo. Grupo C. Uruguay. Uruguay. ¿Te juegas solo Uruguay? No, Juan. Yo no descarto a Chile, pero es que tampoco descarto a Ecuador. Pero es que tampoco descarto a Japón, fíjate. Y fíjate que Japón no lleva a sus máximos referentes. Y ha sido de los más conocidos aquí en España. Es que tú imagínate que la Copa América no se lo llevaba. Pero a mí me parece el grupo más igualado. Y creo que se puede meter alguno de los que no son del continente. Puede ser el grupo de la muerte de esta Copa América. El grupo C. Sí, sí. Puede ser el grupo de la muerte. Está el grupo C con Chile, Uruguay, Ecuador y Japón. Y el grupo B, porque el de Brasil… Y Diego, ojo al palo que sería para una selección como Chile-Uruguay, que pase antes Japón que ellos. Y sería curioso, vamos. Yo es que Uruguay le doy el primer puesto, pero así… A ver, tiene la delantera que tiene, aunque estén viejitos… Bueno, viejitos. Cavani. Cavani, Maxi… Los viejos rockeros nunca mueren. Maxi Gómez. Atrás tenés a la defensa que era hasta ahora la defensa de la Leti. Poco se habla de Fede Valverde, el chico del Real Madrid, que este año ha despegado un poco con el primer equipo, la verdad. Que han confiado bastante en él. Y además confió Solari y cuando vino Zidane lo mantuvo también. Ojo, ojito Fede Valverde con… Y con Lopetegui también había empezado, sí, sí, sí. Lopetegui. Entonces, ¿en qué quedamos? A ver. ¿Quién va a ganar la Copa América? Yo… Con el corazón te digo que Argentina. Con el corazón te digo que Argentina. Con la lógica… Yo creo que el que más opciones tiene… Por fuerza, por potencia delante, me vas a matar, pero yo creo que es Uruguay. Porque Brasil con Neymar ha perdido todas las esperanzas que tenía, porque Coutinho… Iba a apostar yo por Uruguay, ya que me lo habéis descartado vosotros a Japón y Qatar. No sé por qué iba a apostar por Uruguay, pero creo que voy a cambiar a Brasil, la canariña. Yo creo que sin Neymar, sí, es una estrella, es su mejor jugador, pero… Mundial 2014… Tiene jugadorazos. Selecciona a Neymar y pierde 7-1 con Alemania, no te digo más nada. Bueno, pero un pequeño desliz. A mí la verdad es que el corazón me dice una cosa, la mente otra. El corazón me dice Perú, porque es una selección que me gusta mucho. Está Pablo Guerrero, que es uno de mis delanteros favoritos de… No, pero si era venezolano, no. No, pero en Venezuela ha jugado a su primo. Ese es como el caso de los Boatén, que uno jugaba con ganas. Gente que no sabe de fútbol. También en Perú está Renato Tapia, que le entrevisté y es un chico muy agradable, que juega en Holanda, que encima es medio centro, que siempre se ha fijado en referentes como Gerard o el fútbol de la Premier, que siempre quiso jugar allí. Y eso es lo que me hizo el corazón, que Perú, espero que llegue lejos y gane la final. Pero yo sé que con la mente, sé que Argentina con Messi… Perú va a ser un equipo que va a incomodar. Sí, sí, va a dar mucho de calor. No, os olvidemos una cosa, porque hay Copa América este año, pero también hay Copa América el año que viene. Ojito, ojito. Así que el que gana esta Copa América no clasifica para la Copa Confederaciones del 2021. Clasifica el que gana la siguiente. Para que veáis qué chulos son los… Así somos nosotros. Joder. Decimos, pues nos queremos equiparar a la Eurocopa, pues ponemos dos Copas América seguidas. Así. Y nuestra gente, ¿con quién crees que va? No iréis con Qatar o con Japón… Comentadlo y además aprovechar y suscribirse. Eso es. Porque nos contáis un poquito qué selección os gusta más… Sí. Qué jugadores os gustan más de cada selección… Sí, coincidís con Jordi Anthony… Ah, por cierto, tenemos un sorteo aún en juego. Cierto. Cuando lleguemos a los 10.000 seguidores, a los 10.000 suscriptores en YouTube, regalamos las botas de Cristiano Ronaldo o, bueno, quién sabe, si es el año que viene, pues las botas de Renato Tapia igual, ¿no? De Renato Tapia. De Renato Tapia. Porque en Futboleros, que es nuestro canal de YouTube, ya llegaron a los 100.000 suscriptores, con lo cual estamos nosotros. Nos falta un poco, así que… Así que si tenéis un primo, un tío, un sobrino con YouTube, decírselo y que se suscriba a nuestro canal. Os esperamos. Eso es. Venga, hasta la próxima. Chao.